Si les pregunto, ¿quiénes suelen expresar más sus sentimientos en público, las mujeres o los hombres? Es probable que ustedes respondan que ellas. Por eso, la imagen que les voy a enseñar ahora generó todo tipo de rumores a través de las redes sociales. Lo vamos a ver enseguida, pero primero voy a saludar a nuestro siguiente invitado, César Toledo. ¿Qué tal? Experto analista en comunicación no verbal. Gracias por acompañarnos de nuevo. Buenos días, un placer. Vamos a ver esa imagen a la que se dio referencia. Es un momento en el que el tenista Federer anuncia su despedida, que se va, que deja el tenis. Y vemos esto. ¿Qué pasa en esta imagen? Sí, bueno, esta es una imagen muy curiosa. Nos dejó el fin de semana. Nosotros con la tormenta aquí, pues pasó un poco inadvertida, pero en las redes, desde luego, despertó mucho interés. Sobre todo, pues, por la forma en la que se coge en la mano. Incluso generó cierto debate, pues, sobre lo que hablabas de la masculinidad, ¿no? Sobre cómo expresamos nuestras emociones. Vemos a Rafa Nadal, que es tenista. Roger Federer, tenista. Se conocen desde hace muchísimo tiempo. Están dándose la mano. Sí, en realidad no están dándose la mano. En realidad es Federer quien se agarra de la mano de Nadal. Y, bueno, en primer lugar, las emociones no son masculinas ni femeninas. Las emociones son humanas. Y en gran medida las compartimos con muchos más animales, especialmente con los mamíferos y, por supuesto, con el resto de los primates. Entonces, eso de que expresar emociones es femenino o es masculino es algo, es un concepto totalmente cultural, ¿no? Que no tiene nada que ver con nuestra biología. Y aquí lo que ocurrió simplemente es un desborde de las emociones que hubo en un acto público, en el que al final las emociones acaban contagiándose. Y no solo entre ellos dos, que es lo que destacaba al público, como si entre ellos hubiese una conexión especial, que por supuesto que la hay, pero no fue solo entre ellos dos. Es entre todos los demás y lo podemos ver a continuación. Si analizamos la siguiente imagen, pues vemos que lo que hay previo a ese cogerse la mano, hay una contención emocional. Está todo el mundo emocionado y cada uno se contiene como puede. A mí me llama la atención la actitud de Jokowi, que está justo aquí detrás y que, bueno, es una persona que no tenemos como un perfil de excesiva sensibilidad, ni amabilidad, ni con un perfil que coincida a lo mejor con el de Rafa Nadal, sino todo lo contrario, ¿no? Una persona muy incluso agresiva en algunas ocasiones, muy duro, muy tal, pero un señor que no tiene emociones. Pues bueno, pues sí las tiene y se ven aquí claramente que hace algo muy, muy típico cuando queremos contener las emociones, cuando queremos que no nos desborden y es ocultar la cabeza, agacharlo e incluso se apoya. O sea, vemos como Federer intenta no solo secarse las lágrimas, sino taparnos la cara, que es algo que hacen mucho los niños cuando no quieren estar presentes, se tapan la cara y creen que así ya no están, ¿no? Es algo instintivo. Y lo que hace Rafa Nadal, que me llama mucho la atención, este gesto, que es un gesto adaptador, lo que llamamos un gesto adaptador, que es un gesto automanipulador, con el que nos tranquilizamos. Es el típico gesto que hacen las chicas o los chicos cuando llevan el pelo largo y se ponen el pelo por detrás, cuando te ajustas otra vez, cuando te rascas, cuando te pones... Eso nos tranquiliza. Claro, son gestos adaptadores que están vinculados al exceso de emociones, al descontrol emocional y nos intentamos tranquilizar. Ahí fíjate que se está hasta pellizcando con fuerza el bíceps, intentando tranquilizarse, como tranquilizamos a los bebés cuando son pequeñitos, ¿no?, haciéndoles caricias. Creo que hay más fotografías que querías comentar, ¿verdad? Sí, hay una tercera fotografía que a mí me llama muchísimo la atención, precisamente porque ya se produce lo que nosotros llamamos una mimetización en las conductas, un rapor. Esto es una expresión de rapor. Cuando dos personas están conectadas, están sintiendo lo mismo, están en la misma frecuencia, en la misma onda, se comportan de manera exactamente igual y esto es algo que ocurre de manera inconsciente. Y a ellos dos, fíjate que les ocurre exactamente igual. La misma postura. Claro, exactamente la misma. Apoyándose, buscando apoyo y en una actitud de rendición. Y es que aquí lo que ha ocurrido es que las emociones les han superado y cuando las emociones nos superan, nos rendimos y nuestro cuerpo se rinde porque no puede más y entonces empiezan a brotar las lágrimas y empiezan a aflorar todas esas emociones que son las que vimos. Ahí vemos cómo Rafa hace exactamente lo mismo que ellos, pero de otra manera, que es apartar la cara, apartar la mirada. Intentas ocultarte, intentas contener las emociones. Entonces, fíjate qué diferencia con la imagen del principio. Parecía que eran dos personas que eran muy emocionales, muy expresivas. No, no, cuidado. O sea, han estado un buen rato intentando contener sus emociones y ha llegado un momento que como nos ocurre a todos, aunque no queramos, las emociones nos desbordan. Y vamos a ver una última fotografía que les he traído hoy en la que se produce también un efecto muy curioso y también es previo a ese cogerse la mano. Y es como se están tocando. Federer, fíjate que se agarra el muslo de Nadal y en otra escena Nadal agarra el muslo de Federer. Es también un gesto, por un lado afectivo, porque estás demostrando afecto a la otra persona, pero por el otro lado es un gesto adaptador, como el que expliqué antes, de tranquilizarte. Entonces es como si fueras en un barco y te agarras a la barandilla porque aquello se tambalea. Se les ve más relajado. No sé si esta fotografía es posterior a ya haberse desahogado o es anterior. Sí, sí, es posterior. Pero ellos lo que les ha ocurrido es que se han desbordado, se han desestabilizado emocionalmente y buscas apoyo. Y nuestro cuerpo enseguida busca a quién agarrar, a quién tocar, a quién sujetar. ¿Qué es lo que les lleva a, digamos, reaccionar así? Porque claro, vemos una imagen, una foto fija, pero estaba pasando algo. Claro, esto es lo importante porque siempre explico que la comunicación no verbal no se puede analizar solo con una imagen, con una foto fija. Podemos sacar mucha información de una foto fija, pero no es suficiente. Tenemos que ver el contexto donde ocurre la cosa. Vamos a ver ese contexto, a ver ese vídeo del momento en el que ocurría todo. Por eso, en este vídeo podemos ver qué estaba ocurriendo. Había una actuación musical, había una canción súper evocadora sobre el amor, que sigo enamorado de ti, sobre lo difícil, lo duro y lo complicado que es a veces esas relaciones amorosas. Había unas imágenes además que le ponen a cámara lenta y las ve todo el recinto. Y entonces a partir de ahí ya rompe en llanto y no puede aguantar. Y bueno, estaba emocionado él, estaba emocionado Nadal, sí, pero es que estaba emocionado hasta el portero que estaba allí. Que no lo conoce a lo mejor. Claro, que a lo mejor no lo conoce de nada. Estábamos emocionados absolutamente todos. Porque esas emociones se transmiten con una facilidad increíble. Y de hecho, son las emociones las que nos hacen seres sociales. Somos seres sociales no por la razón, somos seres sociales por la emoción. Porque somos capaces de compartir con el otro una emoción y de sentir lo que tú estás sintiendo sin que a mí me esté ocurriendo. El homenaje es solo a una persona, pero el homenaje lo pueden sentir todos los que están allí, incluso todos los que están a través de la televisión. Además me imagino que el ejemplo también que puede suponer que sean unos deportistas masculinos los que se comporten así en público. Un ejemplo positivo yo creo. Hombre, yo creo que es un ejemplo positivo porque hay muchos estereotipos y los estereotipos son culturales. O sea, yo en una ocasión en mi página colgué un análisis, creo recordar que era de Luis XIV, comparaba al rey Luis XIV con el rey Felipe VI, con uno de los últimos Borbones en Francia y uno de los actuales Borbones. Si ves la diferencia de apariencia de uno al otro, dirías, bueno, ¿y dónde está aquí la masculinidad? En la corte del rey Sol pues se llevaban medias, llevaban tacones, llevaban pelucas, iban maquillados, o sea, dirías, bueno, ¿ese es el prototipo de ser masculino? Pues en aquel momento sí, entonces la masculinidad no es, hay un componente biológico, pero que es muy poco, el resto es todo cultural, es lo que nosotros le añadimos después. Me viene muy bien que hables de la familia real, porque también ha habido un momento que queremos comentar, la reina Leticia ha presidido este martes un acto en el que ocurría esto. Decía ella, dame la mano como a un hombre. Sí, bueno, esto... ¿Esto por qué, qué interpretación puede hacerse? Esto ocurría, también fue muy polémico, ocurrió el fin de semana en una visita que hizo a Estados Unidos y en el Instituto Cervantes la recibió el embajador español, y aunque cuesta escucharlo, pero en las redes fue muy polémico porque se escucha cuando se están dando la mano, que le dice eso, dame la mano como un hombre. A partir de ahí, pues bueno, lo que hablaba antes del aspecto cultural, a partir de ahí se abrió un debate enorme en las redes, de si los hombres dan la mano de una manera, de si a ella había que saludarla de otra, de si la falta de protocolo, de si ella fue imprudente. En realidad es complicado analizar esta escena, porque si nos fijamos bien, la entonación de la frase, la frase ya estaba empezada, con lo cual hay algo más delante de la frase que nos hemos perdido. Y además, cuando le dice, le da la mano como un hombre, ya se están saludando, ya la imagen había comenzado, ya la acción había empezado. Entonces, si yo te pidiese que me dices la mano como un hombre, te lo pediría desde aquí, oye, dame la mano como un hombre, y te extendería la mano. No, después de estar dándonos la mano, lo diría. A mí me pega que ahí ha habido algo más que se nos ha escapado. Yo veo dos errores fundamentales. El primero, por parte de ella, obviamente, pues en una verbalización, cuando sabes que los micros están abiertos, aunque eso sea lo que nosotros técnicamente llamamos un mudo, que estás simplemente cogiendo imágenes y no hay declaraciones, pero los micros de las cámaras están abiertos y te pueden captar. Yo creo que ella cometió un error, a lo mejor, y luego también hay un error por parte de la Casa Real de no aclararlo inmediatamente, ¿no? Tenía que inmediatamente salir de la casa y aclarar exactamente qué fue lo que ocurrió. Te hacía yo una seña, porque vamos a ver otra imagen también que ha ocurrido, en este caso, sí, este martes, en el que un acto en que participaba la reina, una señora, un asistente, le decía, dame un abrazo, veíamos ese momento. Sí, muy, 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 muy auténtico. Esta persona que vemos aquí, me refiero a la reina Leticia, es una persona totalmente diferente a la que vimos en Washington en la otra escena. Y yo creo que, vamos, merece un análisis, vamos, completo y podríamos estar en un programa entero con ella. Porque tiene un comportamiento aquí muy espontáneo, muy natural y que probablemente sería el que le mejoraría. Yo le decía en las redes, Marujita, que es esta señora de 91 años que hemos visto ahí, que es del barrio de Malasaña, digo, Marujita ha hecho más por la imagen de Leticia en una tarde que todo el departamento de comunicación de la Casa Real en un año, ¿no? Porque es algo tan espontáneo y tan auténtico y era lo mismo de lo que hablábamos antes, las emociones. Si te parece, te tomo la palabra y en una próxima ocasión dedicamos esta sección, si quieres, a la Casa Real, a situaciones en las que se pueden dar relacionadas con la reina Leticia. Muchísimas gracias, César, una vez más por habernos acompañado y habernos ayudado a desentrañar todo lo que hay detrás de esas imágenes. Buenos días. Buenos días.